El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy nos dice que Jesús está en el desierto. Nosotros a veces vivimos momentos de desierto cuando nos sentimos solos, cuando estamos tristes, cuando estamos bajoneados, cuando creemos que Dios nos abandonó. Y en esos momentos es cuando aparece el demonio. El demonio lo que quiere es dividirnos. El demonio lo que quiere es separarnos del camino de Dios. Y entonces aprovecha esos momentos en que andamos medios bajoneados, medios depres, y empieza a hacernos propuestas. Nos empieza a presentar cosas que parecen buenas, pero que en realidad nos quieren arruinar la vida. Todos en la vida fuimos tentados alguna vez y todos alguna vez pisamos el palito y caímos. Y yo pensaba para esta familia grande de los hogares de Cristo, pero creo que para todos los que hoy están acá, para todos los peregrinos, que hay muchas tentaciones. Yo pensé cuatro, pero hay muchísimas más. Cada uno sabe dónde te aprieta el zapato y dónde el demonio te está invitando a separarte de Dios y de la Virgen. La primera tentación que yo pensé es olvidarnos de dónde salimos. Todos nosotros somos amados, salvados y perdonados por Jesús. Y cuando uno se olvida que alguna vez fue medio por ahí atorrante, se cree mejor que los demás. Y empezamos a marcar con el dedito acusador a toda la gente. Y nos sentimos medio los perfectos. Y le damos con un caño a todo el mundo. Yo digo que los que hacen eso seguro tienen un muerto en el placar. Porque la gente más buena es la que se siente más perdonada por Jesús. Así que la primera tentación es no olvidarnos de dónde salimos. La primera lectura justo le recuerda al pueblo judío que fue un pueblo esclavizado, un pueblo olvidado, un pueblo oprimido y que Dios escuchó su clamor. No nos olvidemos nunca que Jesús nos ama, que nos salvó, que nos rescató. Y entonces, si reconozco que Dios me rescató a mí y me perdonó con mis muchos pecados, ¿quién soy yo para andar con el dedito acusador? El dedito a la oreja. La segunda tentación que pensé es la tentación que a veces tenemos todos de bajar los brazos. A veces creer que la droga ya nos ganó. Que cagué tantas veces que ya no se puede hacer nada. Y entonces bajamos los brazos y nos sentimos derrotados. Y para toda la gente que trabaja y que colabora en los hogares de Cristo, en los centros barriales, la tentación de bajar los brazos y decir no doy más, estoy poniendo mi vida, estoy poniendo mi tiempo, estoy poniendo mi familia y al final no veo nada bueno o veo pocos resultados. ¿Para qué seguir adelante? Y esa también es una tentación del demonio. Porque nosotros creemos en la victoria de Jesús en la cruz. Y entonces, más allá de las dificultades, ojo con no caer, no bajar los brazos. La droga no tiene más poder que Jesús. La tercera tentación, cortarme solo. Creer que yo puedo solo. Viste, cuando te empiezan a dar un consejo, te dicen algo, yo voy a decir, no, no, no me jodas, yo puedo solo. Yo sé lo que me pasa. Y entonces, cuando uno se queda solo, es carne de cañón para la droga, es carne de cañón para el demonio. No quedarnos solos, no cortarnos solos. Por eso nos sentimos una gran familia. Por eso somos una familia grande. Porque sabemos que no podemos solos. Y que juntos, unidos, es más fácil. También los que colaboran, los que trabajan en los centros barriales, ¿cuántas veces habrán dicho, dejá, dejá que todo lo hago yo? Dejá que yo lo hago más rápido. ¿Cuántas veces los coordinadores tienen esa tentación de querer hacer la suya y cortarse solos? Nos necesitamos todos. Somos una familia grande. Y Jesús nos quiere laburando en equipo. Y la cuarta tentación que pensaba es que celebramos hoy 11 años. ¿O hay con creernos que somos los mejores? ¿O hay con creer que nosotros tenemos la receta? Como dicen en el campo, ¿O hay con creer que tenemos la vaca atada? El problema a veces es que cuando uno se la cree es cuando más el demonio nos tienta. Por eso hoy celebramos 11 años, pero le seguimos diciendo a la Virgen te necesitamos. Le seguimos diciendo a Dios no podemos solos. Le seguimos diciendo a Dios no queremos bajar los brazos aunque la tentación a veces es grande. Le venimos a decir juntos a Dios que queremos seguir adelante como hermanos y como familia grande. Y la gran receta de cómo enfrentar las tentaciones la da también el Evangelio de hoy. Comienza Jesús diciendo que está lleno del Espíritu Santo. Por eso quería pedirle hoy a todos que se pongan la mano en el corazón. le vamos a pedir al Espíritu de Dios a ese amor grande de Jesús que no se vaya nunca de mi corazón. Jesús sabe cómo somos. Jesús sabe que a veces en el corazón hay broncas, hay rencores. Jesús sabe que a veces en el corazón hay mucha tristeza. Pero te pedimos Jesús que con tu Espíritu no te vayas. Te necesitamos. Te queremos. Queremos enfrentar las tentaciones. Y así como Jesús las pudo enfrentar lleno del Espíritu Santo también nosotros. Y ahora la vamos a mirar a la Virgen. Chiquita como es pero con esa mirada sabe lo que nos pasa sabe lo que necesitamos. Hoy le venimos a dar gracias por estos 11 años de la familia grande de los hogares de Cristo. Hoy le venimos a dar gracias por toda la gente que labura y se desgasta día a día por el bien de cada uno de los pibes en nuestros barrios y ciudades. Hoy le venimos a dar gracias por todos los que se acercan a los centros barriales porque creen que no todo está perdido y que el poder de la droga no es más que el poder de Dios y de la Virgen. Y también a ella le pedimos que nos agarre de su mano para vencer todas las tentaciones. Nuestra Señora de Luján ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva los hogares de Cristo!